Música Hacemos la cordial invitación a la reapertura del museo Casa Histórica Campaña de la Breña Música Primera exposición fotográfica del Wailars y muestra de indumentaria huanca Este martes 2 de marzo del 2022 a partir del mediodía Lugar, Museo Casa Histórica Campaña de la Breña, Pucará Música Conoceremos los inicios del tradicional concurso de Wailars Pucarino Realizado desde el año 1928 en la plaza principal Y muchos detalles más, los esperamos Música Música Música